¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Atención con esto. En el Senado de la República ha seguido avanzando el tema de la legalización de la marihuana y al menos el dictamen se prevé que sea aprobado en comisiones la próxima semana. Todo parece indicar que son detalles de redacción, cantidades, algunas medidas, lo que aún genera diferencias entre senadores, pero habrá acuerdo. Así que vaya abriendo la porque más pronto de lo que cree se hablará no de tráfico sino de importación y exportación y hasta del Instituto Mexicano del Cannabis. Atención. Aquí en la capital el nuevo secretario de seguridad hizo su presentación en sociedad con el pie derecho, coordinando, supervisando e informando claramente un operativo en Tepito. El saldo, 31 integrantes del cártel La Unión Tepito detenidos, 8 toneladas de marihuana, 1 tonelada de cocaína, 10 kilos de piedra, 7 armas largas, 5 granadas, 1000 cartuchos, vehículos robados, narcotúneles y hasta un laboratorio. Parece que García Garfuch sabe lo que hace y está bien asesorado. Vea usted, lo que aquí se ha vuelto noticia común en Inglaterra aún provoca conmoción. El miércoles pasado fue localizado un camión refrigerante con 39 cadáveres, todos ellos de origen chino. Sucedió en la comunidad de Grace a unos 30 kilómetros de Londres. El conductor, un norirlandés, fue detenido. La expresión que usó el primer ministro de Inglaterra para referirse a estos hechos fue, estoy horrorizado. ¿Cómo ve? Se dio a conocer el ranking de países más confiables del Reputation Institute. Sí, eso existe. Y se dedica a calificar y hacer listados, en este caso, de los mejores países para que las empresas inviertan ahí. Califican aspectos como efectividad del gobierno, seguridad, oportunidades económicas, combate a la corrupción, política social, entre otros. Los mejores son los de siempre, Suecia, Suiza y Noruega. Para encontrar a México, pues hay que bajar la vista hasta poco más allá del 40. ¿Qué tal? Ahí está la selección informativa de la semana, pero para próximos días, ojo porque se va a calentar el tema de la marihuana, sobre todo por los colectivos inconformes. Sigue la persecución de exfuncionarios de Mancera aquí en la ciudad y a nivel internacional la tercera reelección de Evo Morales en Bolivia y sus reacciones. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.